Provincial Hermanas Mirabal del PLD exigió a las autoridades judiciales que los procesos en contra de sus compañeros de partido y exfuncionarios de los gobiernos de esa organización se hagan apegados a la ley y a la constitución. En rueda de prensa celebrada este miércoles, los dirigentes PLDistas explicaron que los procesos de investigación no deben limitarse a los dos últimos periodos de gobierno. Que las mismas deben de estar liberadas de cualquier tipo de prejuicio basados en retaliación o revanchismo o de cualquier otra índole. Tres, que prime el respeto a la dignidad de la persona como se consigna en nuestra ley sustantiva. Cuarto, que el alcance de las investigaciones no solo se limite a los dos últimos periodos de gobierno, sino que se extienda hasta donde la ley y los plazos que ella consigna así lo permiten. Que fuerzas políticas coinciden en una agenda de pretender destruir a este instrumento del pueblo dominicano que trasciende a las tres letras, a las siglas del PLD. El PLD es una marca patrimonio del pueblo dominicano. Y nosotros dirigentes, hombres y mujeres, comprometidos con los mejores intereses de la provincia, Hermanas Mirabal, estamos defendiendo nuestro partido. Gracias por ver el video.